Ya es el día, lo estábamos esperando, hoy es el día, ya estamos preparados. Hoy es el día, hoy toca un milagro, es el gran día, hace cálense, los vecinos lucen los mejores sabidios. Corramos a ver al santo, no es una broma ni está en el bando, pero hoy es jueves y toca milagro. Bállamos niña, bállamos, que hoy es jueves y toca milagro. Para las bebidas y los bocadillos, nuestro postre favorito coger del mantel. El de los cuadros que hoy tocan milagro, las niñas salen, estrenan vestidos. La plaza llena de gran colorido, banderitas y vino tinto. Que hoy es jueves y toca milagro. Sentados en la plaza nos sonreían las chicas al pasar. Una segunda oportunidad, seremos niños una vez más y otra vez más. Antes de irnos hoy a la plaza, que hoy es jueves y toca milagro. Con orquesta para bailar agarramos. Que hoy es jueves y toca milagro. No es una broma, no está en el bando, pero hoy es jueves y toca milagro. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!